Avengers Endgame mezcla y junta los conceptos y personajes de todas sus 21 películas y previas. Lo hace de tal manera que la trama es entendible por sí sola, sin embargo, aunque no es una secuela de Infinity War, teniendo su propia enciencia, la misma tiene detalles que no son del todo entendibles a menos que se hayan visto las películas previas. El más claro ejemplo está en que el conflicto surge a partir del final de Infinity War. A pesar de su poca dependencia a films anteriores y como ya dije antes, la trama se sostiene por sí sola, y logra mantener un ritmo de constante tensión, pero sin dejar de lado el humor característico de sus películas, así como su sección, la cual es la mejor de todas estas, teniendo una serie de secuencias de pelea que forman la mayoría del clímax de la historia. El desenlace no solo es efectivo para la película, sino que repercute en varios de los personajes que iniciaron este universo, dándoles un fin definitivo en esta saga del infinito. Sin más espero les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima.